Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos tres vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. ¡Hola boceteros! ¡Hola boceteros! Aquí estamos otra vez más en un vídeo de 365... ¡Junior! Y hoy vamos a hablar de unos rotuladores nuevos de la marca... ¡Junior! Y estos marcadores que vienen con esto que parece un ratón o un mouse, como se dice por ahí también, para niños. Y vamos a leer un poco de qué se trata. Esto ayuda a coordinar a los niños con una forma ergonómica para la mano del niño. Bueno, y para ver estos marcadores nos vamos a ir... ¡A la mesa de trabajo! Bueno boceteros, antes de nada, antes de abrirlo, os voy a explicar un poco en qué consiste. Esto que tenemos aquí, que es como un ratón o un mouse de un ordenador, lo que sirve es para que el niño pueda poner por aquí el rotulador, el marcador, y lo maneje mucho mejor. Aquí veis unas imágenes un poco como es. Esto lo quitamos, pone esto aquí y ahora le quitamos el tapón y esto lo ponemos ahí. Prueba de dibujar algo. ¿Viste qué guay? Sí. A ver, ponte así, aquí. Ya le quitas esto y ya puedes colorear. Bueno, voy a dejar esto así porque entonces voy a tomar mucho en el vídeo y entonces se acaba. Bueno boceteros, ahora hemos dejado a un lado el ratón para hacer un dibujo de... ¿cómo se llama? ¡Orogrine! Que es el rey de los zombies de Minecraft, ¿no? Creo que no, es que vino con una estampita de zombies. Vale, y ahora vamos a dibujarlo, así que tú sigue mis pasos, ¿vale? Vale. Primero hacemos una rayita. Vale. Vale, y ahora aquí un poquito doblada así para arriba, otra rayita. Vale, esa rayita va ahora recta. Vale, y ahora aquí baja. Bajamos. Ahora aquí en este punto bajamos otra vez. Bajamos otra vez. Y ahora aquí unimos. Ah, estoy al cuadrado de la cabeza. Y ahora aquí otra. Otra. Vale. Y ahora aquí quiero que hagamos un cuadrito. Un cuadrito. Así. Así. Un escaloncito, ¿vale? Y ahora aquí hacemos un cuadradito. Y ahora aquí hacemos así. Una línea. Subimos. Hacemos así. Bajamos. Y unimos con el dedo. Y ahora hacemos así. Así. Bajamos así. Y le hacemos unos ojos malvados. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora aquí hacemos así. Sí. Yo la voy a poner de... De... Así. Así. Es que yo se la he puesto así porque... Vale. Porque me gusta la línea. Ahora hacemos así y así. Una línea y otra línea. Y... Y ahora aquí más abajo. Un poquito más abajo. Como es de Lego. ¿Qué? ¿No? Vamos a hacerle así. Y ahora hacemos una línea y otra línea. Una línea y otra. Venga. Y ahora una curvita. Y una curvita. Y ahora aquí abajo le hacemos otra línea así. Y otra línea. Y cerramos. Cerramos. Y ahora aquí un poquito más pequeño. Mira. Hacemos así. Así. ¿Es para aquel? ¿Qué? Así. Ah, vale. Que ya lo estabas haciendo tú. Así. ¿No? Mira. Al final yo lo hago, eh. ¿Lo has hecho tú primero? ¿No? Voy a hacer... Y ahora hacemos así. Ah, vale. Pues yo te levanto. Una línea. Otra línea. Aquí. Y bajamos esta de aquí. Hasta aquí. ¿Y dónde? ¿Vale? Ah, ok. Ahí. ¿Vale? Y ahora aquí lo hacemos. El otro brazo. Un piquito. Una mijita nada más. Y así. Ahora así. Así. Y así. Eso es. Para que se traje el cubo. Claro. Y ahora hacemos una línea así para abajo. Y así. Y así. Porque tú lo querías intentar hacer. Claro. Muy bien. Muy, muy bien. Y a ver. Tus piernas de Lego. ¿No? Bueno. ¿Pero lo vas más coloreado o no? No. Pero tienes que colorearlo aquí. Más cerquita. Ahí. Te estoy ganando. Pón va a que me pones. Para que me pones. Para que me pones ahí. Tú no tienes este color. Y aquí. Bueno. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no es una competición. Sí. ¿Tienes una competición? ¡Ay! Que estoy ganando. Y tú me has coloreado la cabeza. Sí. Sisto para hacer tapas. Tampas. Y no me había dado este. Pero no me había dado este. Había ganado. Ja. Pero como me había dado. Ja. Y ganado. ¡Ahhh! ¡Aquí están nuestras obras de arte! Bueno José, ¿qué te han parecido los marcadores? ¡Bien! A mí también me ha gustado mucho y además es muy fácil de dibujar, ¿no? ¡Claro! Bueno, ¿qué es lo que le tienes que decir a nuestros seguidores? Que le den... ¡A me gusta! ¿Y qué más? Que se suscriban... ¡A nuestro canal! Y que nos sigan en... ¡Instagram! ¿Y dónde vamos a dejar la dirección de Instagram? ¡Aquí arriba! Seguid... Y podéis vernos ahí las imágenes que vamos subiendo en Instagram, ¿a que sí? ¡Que está ahí yo y mi padre! Y también, si quieren mandarnos un dibujo, ¿a dónde lo tienen que mandar? ¡A... al Facebook! ¿Y la dirección la vamos a dejar dónde? ¡Aquí arriba! Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y si queréis comprar estos rotuladores, os vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo un link para poder ir a la tienda de Amazon. Bueno... ¿Y qué hacemos ya? ¿Nos despedimos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dile... ¡Hasta otra vos espero! ¡Hasta otra vos espero! ¡Hasta otra vos espero! ¡A la próxima! ¡Hasta 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 la próxima!